Música Grupo Metrópoli, informa Porque saben que van a perder y están tratando a toda costa de dañar, de calumniar de distraer la atención de la ciudadanía para que digan todos son iguales, no se equivocan, no somos iguales los corruptos son ellos y están muy nerviosos porque saben que cuando yo sea gobernador me voy a encarcelar y me voy a recuperar ¿Pero entonces es una guerra de cuentos marcarles? No, hay una mentira por parte de Conberto Moreira y de Recepción de Suca No, alguien que me acompañe para hacer acompáñenme por favor